Hola personas, población, humanidad. Les doy la bienvenida una vez más a este espacio, Integración Creativa, que es mi propuesta educativa y más que eso, mi enfoque de vida. En esta emisión quiero hablar sobre los lugares comunes, que es un tema que me ha ocupado bastante porque he encontrado dos dimensiones de este concepto. ¿A qué me refiero? En el arte se considera lugar común a una expresión muy gastada, es decir, tan utilizada, tan, tan utilizada tantas veces, por tantas personas, en tantos contextos, que pierde todo su efecto. Por ejemplo, cuando los poetas describen a una mujer como con labios carmesí y ojos como luceros y cabello de azabache. ¿Cuántas veces hemos leído, escuchado esa expresión? Nada más por poner un ejemplo. En la música también puede haber lugares comunes en cuanto a repeticiones de recursos y en las demás artes también. Los lugares comunes, para mi gusto, son indeseables porque demuestran la falta de pericia, es decir, de conocimiento, de dominio, de la técnica, de la persona que está intentando expresarse, y, bueno, para evitar esto que puede sonar pedante para algunas personas, porque, pues sí, de pronto los artistas decimos, es que eso no, no tiene buena calidad, y bueno, el público en general a veces no entiende a qué nos referimos, voy a tratar de explicar un poco más. En la sesión anterior hablaba yo de la técnica, que es la adquisición de una estructura que permite tener más recursos de expresión por medio de la práctica, de modo que cuando una persona con entrenamiento en alguna disciplina artística percibe un lugar común, pues lo que sentimos es que ahí no hay trabajo, que ahí no hay formación. Ahora bien, como maestra, los lugares comunes además me parecen estructuras que limitan la expresión personal. ya ven que yo les he estado diciendo que la integración creativa se trata de encontrar las propias estructuras que nos permitan expresarnos en cuanto a pensamiento, en cuanto a sentimiento, pues de manera individual. Entonces, recurrir a un lugar común o cliché, como también le llaman, pues es meterse en el cauce que ya existe, entrar al camino que alguien ya trazó y que alguien ya recorrió, en lugar de buscar el propio camino. Ahora, hay otro tipo de lugares comunes que me parece que es importante considerar y que, bueno, no son ni buenos ni malos, sino que simplemente son. Y son los lugares comunes, emocionales, que yo les llamo así. ¿A qué me refiero con lugares comunes emocionales? Me refiero a las emociones, a los sentimientos, a los pensamientos que tenemos como seres humanos en común. Y que, bueno, esos no podemos decir que son malos o buenos, porque no se trata de calificar lo que sentimos, sino que simplemente son. y que es lo que nos permite entrar en contacto con las demás personas, empatizar, entendernos. Y que también son el contenido de las obras artísticas. Por ejemplo, si yo digo que estoy feliz, ustedes seguramente tienen muchas referencias en su imaginario personal, sensaciones, imágenes, recuerdos de escenas, de escenas. Y seguramente decenas y decenas y decenas de recuerdos que les pueden remitir a la felicidad y a que entonces sepan que cuando yo digo felicidad me refiero a eso. Que para cada quien es diferente. pero que en sensación y emoción entendemos a qué nos referimos. Cuando yo digo que algo me da miedo, también hay referencias con las cuales podemos entender de qué estamos hablando. Y así sucesivamente. Entonces, como a mí me gusta esto de las dualidades y las cosas contrarias o por lo menos disímiles que coexisten, es decir, la ambivalencia que finalmente es inherente a los seres humanos, pues me gusta esta idea de pensar en los lugares comunes, digamos, indeseables, pero entonces también pensar en los lugares comunes deseables en cuanto en cuanto a contenido en las artes. Y les voy a decir también porque es un tanto indeseable que haya lugares comunes en nuestras piezas artísticas, digamos, que es lo que le digo a mis alumnos. El chiste, el chiste, el meollo de adquirir una técnica, de elaborar una pieza artística en cualquier disciplina, radica en encontrar las formas de decir de otra forma estos lugares comunes. Las grandes obras de arte, sin entrar aquí en detalles de qué sí es arte, qué no, etcétera. Las grandes obras de arte, las obras de arte bien hechas, bien construidas, sólidas, técnicas, y técnicamente y en cuanto a contenido, definitivamente hablan por decirlo así, aunque no sea solo con palabras, de los lugares comunes de la humanidad. Hay temas que son ineludibles, el amor, por ejemplo, ese lugar común humano es ineludible. Ahora, ¿cómo lo representa cada quien? ¿Cómo lo han representado los grandes artistas y en las grandes obras, eso es lo interesante, lo han hecho sin lugares comunes? ¿Cómo expresar el lugar común sin lugares comunes? Qué contradictorio son a esto, ¿no? ¿Cómo expresar lo humano que detrás de mí han sentido miles de millones de más seres humanos? de la manera en que lo estoy viviendo yo, de la manera en que lo está viviendo cada quien, porque si bien sabemos a qué nos referimos cuando decimos alegría, no me causa alegría lo mismo a mí que a ti, que a él, que a ella, a cada quien le detonará alegría algo diferente. Entonces, retomando lo de la técnica, pues, es importante tener recursos técnicos para emprender la búsqueda de nuestra propia expresión, sin lugares comunes. la pericia, la pericia de el dominio de una técnica se demuestra en estas asociaciones de elementos, asociaciones insólitas, y no me refiero a encontrar el hilo negro, nadie inventamos algo de la nada, siempre tenemos referencias y recordarán que la integración creativa se trata de atar esos cabos, tomar esas referencias previas, eso que ya existe, eso que he ido recibiendo de diferentes fuentes para hacer mi versión de las experiencias, yo quisiera pensar que si hay una curiosidad inherente al ser humano, decir, bueno, que más hay allá afuera, porque conforme vemos más hacia afuera más cosas, podemos tener más referencias para ver también hacia adentro. Si vemos las expresiones de otros seres humanos que han logrado representar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos sin lugares comunes, quizá podamos también reflexionar, digo quizá, pero hoy casi, casi quisiera afirmarlo, quizá podamos también reflexionar sobre nuestras propias perspectivas. Los lugares, evitar los lugares comunes en las artes, creo que no es nada más cuestión de ser quisquillosos como artistas, no es nada más querer ser pedantes, además claro, yo tengo la firme intención de defender a capa y espada las profesiones artísticas, por supuesto, eso creo que ya lo había dicho en emisiones anteriores, mi formación es eminentemente artística, en la música, en las letras y en la danza, entonces claro que todo lo que yo percibo, pienso, siento, etcétera, y hago, va enfocado principalmente a las artes y me interesa reivindicar explicando, porque claro, el público en general no tiene la obligación de saber, entonces estas emisiones, como les había dicho, pues se tratan de compartir conceptos que me han pasado por la mente, que creo que son útiles, que he visto que en las clases, bueno, más bien en mis sesiones de integración creativa, que no son clases, recuérdenlo, he visto que son útiles, entonces, no se trata de ser quisquillosos porque sí, se trata de que las artes, que el acercamiento a una formación artística también le pueda ser útil a las personas que no necesariamente se van a dedicar al arte. Claro, esto es para convencerles de que se acerquen a mis sesiones de integración creativa, ¿verdad? Todo esto es para invitarles a que se acerquen y a que vean por qué sí les puede resultar útil. Por ejemplo, escribir, por ejemplo, bailar, por ejemplo, tocar un instrumento, porque además de crear estructura, que era lo que les había comentado en sesiones pasadas, es ineludible que tenemos que reestructurarnos también internamente para poder expresarnos por medio de un arte. entonces, bueno, pues, qué mejor que indagar por medio de las técnicas, de las diversas disciplinas artísticas, qué mejor que buscar el desarrollo de lo que cada quien es, evitando los lugares comunes, además, ¿saben qué? Es bien rico, es riquísimo, es enriquecedor buscar nuevos caminos. No es solo pedantería, de veras que no, de veras que no, podemos expresar los lugares comunes humanos, sin duda, por medio de las artes, evitando las formas de expresión trilladas y estandarizadas que le quitan su lugar al individuo. Las artes, me parece que en el mejor de los casos, deben buscar la expresión de lo que cada quien es dentro de esa masa que es la humanidad. No podemos dejar de ser seres humanos y tener estos lugares comunes emocionales, pero les invito a que busquemos formas de expresarnos individuales, es decir, evitando los lugares comunes. Ya lo repetí hasta el cansancio, ya se está acabando el tiempo, les invito a acercarse por Facebook, estoy como Madame Gorgona, seguir estas transmisiones, ya esta es la sexta y esto va para largo, les invito individual o grupalmente, sean artistas o no, sin importar la edad, a que se acerquen a mis sesiones de integración creativa, les ofrezco una sesión de diagnóstico para ver qué necesitan, para que me cuenten qué traen de ideas y que yo pueda también pensar qué les puedo aportar. Yo soy Madame Gorgona y esto fue integración creativa. Lugares comunes. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Les mando un saludo, personas, población, humanidad. Hasta la próxima. qu de un saludo, no un saludo, no un saludo, de